El cuarto se quedó lleno de ti De tu fragancia Tan fuerte que tu imagen percibí En la distancia La almohada le hizo eco a tu suspiro Las sábanas guardaron tus quejidos El espejo burló, me devolvía Tu imagen amorosa Que decía que eres mi amor La alfombra vio tu suave caminar A dirigirte A la puerta del baño y perejar Y sonreírte La luz de tu sonrisa me decía Las cosas que en mi mente ya sabía El sonido del agua por tu cuerpo Me quiso confirmar como algo cierto Que eras mi amor Las lámparas del cuarto al quedar ciegas Hicieron compañía a tu belleza Las cortinas cubrieron para el mundo Aquel dulce desliz de tu conciencia La mesita cargada con tus cosas El teléfono intimbre irreverente Recitando poemas sin estrofas Se hicieron nuestros cómplices silentes Mi cuerpo se quedó lleno de ti De tu fragancia Mi mente vive y muere junto a ti En la distancia Queriendo por la forma en que te amo Borrarte los fantasmas del pasado La vida se repite a cada instante Se tiene todo el mundo por delante Cuando, cuando hay amor